Este miércoles 1 de mayo la Iglesia Católica conmemoró el Día del Seminario en San Luis Potosí. Esta celebración se realiza en el marco del Día de San José Obrero, quien es el santo patrono de los seminaristas potosinos. Con una comida de agradecimiento, la inauguración de la tercera edición de la Feria del Libro Católico, así como una celebración eucarística en la que participó el arzobispo emérito Luis Morales Reyes, se conmemoró esta fecha en las instalaciones del Seminario Mayor Potosino. Efraín Moreno, rector del Seminario Mayor Potosino, indicó que esta fecha es una oportunidad para agradecer a todas aquellas personas que apoyan al seminario, situación por la cual las instalaciones de este lugar abren sus puertas de par en par para recibir a miles de fieles que de una u otra forma alientan a seminaristas y a quienes laboran en este recinto. Y nos da mucho gusto recibir a las personas que vienen de las diferentes parroquias de la diócesis. Este es un día en que queremos agradecerles a ellos, a nuestros familiares, amigos, bienhechores, todo lo que hacen por la iglesia y en especial por el seminario. El seminario es una casa de formación para los jóvenes que Jesús ha llamado para ser sacerdotes. El vocero de la Iglesia Católica, Padre Juan Jesús Priego Rivera, señaló que la tercera muestra de la Feria del Libro Católico es una actividad que inicia este día del seminario y que continuará hasta el próximo fin de semana, con la presencia de los más destacados expositores de libros religiosos, quienes ofertan a buen precio una importante diversidad de ejemplares. El arzobispo emérito don Luis Morales Reyes por su parte indicó que ante la crisis de valores humanos y religiosos que han colapsado los pilares de la familia y la sociedad, el seminario se convierte en una oportunidad palpable para todos aquellos jóvenes que busquen una alternativa diferente, aquellos quienes cuentan con una vocación para llevar el mensaje de Dios a la población. Un mensaje de búsqueda de los valores espirituales más altos, una búsqueda de la vocación más alta y una búsqueda de valores espirituales. Por tanto, el seminario manda el mensaje de que vale la pena darle la vida a Dios y al pueblo de Dios. Vale la pena optar toda la vida por servir generosamente a Dios y su mensaje. Con información de Asdrubal Vélez e Imágenes de Adela León, CN13 Noticias.